Saludos a todos y bienvenidos al canal del viejo BNFX, soy Armand. Si queréis conocer el estado actual de todos aquellos ordenadores que me regalaron, empezamos. Como ya sabéis, hace unas semanas mi amigo Antonio me hizo una gran donación de máquinas retro. De golpe aparecieron en casa 5 nuevas máquinas, lo que significa que arreglar todo eso lleva bastante tiempo. Lo primero que hice cuando lo estuve en casa fue una pequeña inspección y una rápida limpieza. Cada máquina es un mundo y antes de entrar en profundidad en cada una de ellas, pues hay que hacer una valoración. Y eso es lo que he hecho, ahora por lo menos ya tengo algo más claro por dónde tengo que empezar y qué material voy a necesitar. Y la verdad es que es un montón. Pero es que además tengo otros proyectos que están algo parados a causa de esto mismo, como por ejemplo acabar el dibujo del monstruo de Frankenstein en ZX Spectrum. Bueno, si consigo recuperar los archivos, porque hace una semana borré la carpeta del proyecto sin pensar que dentro tenía los ficheros con las imágenes. ¡Tontaco! También tengo que soldar todos los componentes para una placa InfoFlash para el Comodoro E64, montar el adaptador para poner una Raspberry CM4 que preparó el gran Alberto, o enseñar las novedades del estupendo emulador ES Spectrum que son un montón e increíbles. Si a todo eso le sumamos el curro normal y otras cosas de la vida, pues aquí estoy, acumulando cosas. Para empezar, os enseño cómo he preparado un par de pegatinas para las fuentes de alimentación modernas del Comodoro Amiga y del Comodoro E64. La fuente de alimentación del Comodoro Amiga ya la tengo desde hace tiempo, pero como estas Navidades me han regalado otra para el Comodoro E64 y son bastante parecidas, lo mejor es poner una etiqueta que las diferencie. He buscado por internet un par de logos que estén bien y los he impreso en papel satinado. Los podía haber impreso en papel adhesivo, pero como soy... ¡Ton Taco! ¡Dos! No me acordé. Así que primero los recorto. Y con un poco de cinta adhesiva transparente, los pego y dejo un poco de margen para después poder colocarlo bien en la fuente de alimentación. ¡Adiós! 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 Un trabajillo sencillo y que les da un toque muy chulo a las fuentes de alimentación. Pasemos a los ordenadores. El Big 20 no mostraba nada en pantalla cuando lo encendí por primera vez. Haciendo unas pruebas y comprobando si algunos chips estaban calientes, me di cuenta que el chip Big, el principal de esta máquina, estaba ardiendo como el mismísimo infierno. De manera que he buscado uno por internet hace más de un mes y aún estoy esperando que me llegue. Pero ahora llega la sorpresa. Tengo unas placas conversoras, de manera que me estoy haciendo algunos chips como el Kernel, que he visto que también pueden fallar. Hace un par de días monté uno para el Big 20 y otro para el Commodore 64. Al conectar el del Big 20, se ha puesto en marcha. Aún así, la calidad de la imagen es un poco oscura y el chip Big sigue quemando. Esta máquina sigue teniendo problemas, pero al menos ya he visto una imagen y oído el sonido del ordenador. Como quiero aprovechar la nueva fuente de alimentación del Commodore 64, también me estoy haciendo un adaptador para poder usarla de una manera fácil imprimiendo en 3D algunos conectores. Al ser un Big 20 de los primeros, el conector antiguo que tiene es de solo dos clavijas. El Commodore 64 ni se encendía la primera vez que lo probé, pero enseguida vi que el posible estaba quemado. Compré uno y la máquina se puso en marcha. Pero al igual que el Big 20, pantalla negra. La placa de esta máquina estaba llena de pegatinas encima de los chips, indicando cuál era cada uno de ellos. Aunque pueda parecer que eso me ayuda, yo he preferido quitarlas todas y dejarlo bien limpio y preparado para poner disipadores de calor cuando ya funcione todo. Como en el caso anterior, me he creado un chip Kernel. También me voy a hacer un par de chips SID mediante una Raspberry Pi Pico y ya puestos, también haré algunos chips PLA. Con todo esto, espero estar preparado cuando empiece a intentar reparar este micro, pero tardaré más, puesto que lleva todos los chips soldados en la placa. Y el único que lleva zócalo es el SID. Os voy a explicar un poco cómo he realizado la programación del chip PLA mediante dos chips GAL 20V8B. El programa que utiliza es el Mini Pro y en un principio solo tenemos que decirle qué tipo de chip es el que vamos a usar. Vamos a usar dos, uno para el lado derecho y otro para el lado izquierdo de la placa adaptadora. Empezamos con el archivo del chip de la derecha, aunque en realidad ya veréis que uno está arriba y el otro debajo. Tenemos que comprobar que se haya cargado la información. Desplazamos la barra y vemos que está ok. Ahora ya podemos colocar el GAL en el programador. Lo siguiente es tan fácil como dar al botón de programar y esperar unos segundos. Ya tenemos el primero. Lo voy a marcar con un punto para recordar que ya está programado. Vamos con el segundo. Mismo proceso de cargar el archivo. Pero en este caso el que pone L, izquierda. Ups, pues no ha cargado nada. Esto es un problema conocido que viene en un tutorial de internet. Solo hay que cerrar el programa. Volver a cargar el fichero. Y ya tenemos el archivo correctamente cargado y listo para ser pasado al chip. Lo ponemos en marcha y... Ha fallado. Saco el chip del programador. Lo inspecciono para ver que no tenga nada raro externamente. Y como no veo nada extraño, lo vuelvo a intentar varias veces con el mismo resultado. Música... 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 Hay que cambiar el chip, este es defectuoso. Probemos con uno nuevo. Perfecto, ningún problema. Así que lo marco con un punto y ya tengo mis dos chips programados. De los 10 chips que me llegaron, hay 3 que no funcionan, así que tened esto en cuenta para cuando hagáis un pedido de este tipo, sed previsores y pedid alguno más de la cuenta por si acaso. Por suerte, al menos con esto he podido hacer 3 peleas. El Commodore 128 tampoco arrancó la primera vez. Me pareció problema de la fuente de alimentación y así fue. Cuando lo conecté a la nueva fuente compatible para Commodore 64 y 128, se puso en marcha rápidamente. Lo que no funcionaba era el sonido, pero por suerte le pude poner un clon del SID, el swing SID, que tenía en el primer Commodore 64 que arreglé hace ahora 6 años. Solo con esto, el 128 ya funciona perfectamente, aparte del botón que le falta, claro. El Amiga 500, otro que no arrancó a la primera. Y después de una inspección y limpieza del conector de la fuente de alimentación, boom, funcionando. La primera vez que os enseñé este ordenador, visteis que no tenía unidad de disquet, así que unos amigos me han proporcionado una unidad Samsung de un PC antiguo para hacer la conversión a Commodore y Amiga. Para empezar, lo primero que hice, aunque lo tenía que haber hecho al final, es cortar un poco la parte superior de la chapa metálica para facilitar la entrada y salida de los disquets cuando ya esté todo montado en la carcasa y de paso también he impreso en 3D un botón de tipo Amiga. La modificación en realidad es muy sencilla, un par de soldaduras, mover una resistencia de sitio, un cable conectando dos puntos y ya está, en 10 minutos lo tenía preparado. Al probarlo enseguida me salió una sonrisa cuando escuché el típico sonido del plopi rascando mientras hace las cargas. Después de probar unas cuantas demos di el problema por solucionado. Y ya podéis ver lo limpio que entra y sale el disquet. Perfecto. El Amiga 1200 ya funcionaba desde el principio, pero no tenía disco duro, así que le puse un adaptador de IDE Tocompat Class para solucionarlo. Otro tema es que me acordé que la ampliación de memoria con coprocesador tenía un reloj en tiempo real, así que decidí echarle un vistazo porque me daba miedo la pila. Al quitar la placa en un principio no parecía que hubiese problema, pero mirando mejor una de las patas de la pila vi que estaba oxidada, así que rápidamente la desoldé y aunque en apariencia no parecía tener mucho problema, en cuanto le quité el plástico de protección a la pila vi que estaba totalmente deshecha en su interior y que había empezado a oxidar también un poco la placa. Tras una buena limpieza con vinagre y después con alcohol isopropílico quedó bastante decente y lo mejor es que parece que no hay nada afectado y todo funciona correctamente. Por si todas estas máquinas no fuesen suficientes, me llegó un Commodore 64C a través del gran Alberto Benítez. Por suerte, este está impecable y todo funciona perfectamente. Pues ya habéis visto la montaña de cosas que tengo en marcha. Voy a hacerlo tranquilamente y con mucha paciencia para que todo salga bien. Si queréis que comience con algún ordenador en concreto, me dejáis un comentario. Si os ha gustado el vídeo por favor le dais al like, si os ha gustado mucho os suscribís a mi canal y eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!